... Ninguna de ellas llenaba los requisitos, no eran competentes. Apenas la vi comprendí que ella reunía todas las condiciones. Justo el tipo de empleada a la que se desea tener ocupada las 24 horas del día, incluidos los sábados, domingos y las vacaciones obligatorias. ¿Cuántas palabras por minuto? 120, con diploma. Siéntese, voy a dictarle. Muy señores maestros, su taquigrafía era estupenda. Sabía morderse el labio de una manera tal que... ...que inspiraba muchas ideas. Y despertaba los deseos de ponerlos rápidamente en práctica. Alberto, yo voy a salir. Si viene alguien preguntando por mí, le dice que... ...es una de las taquígrafas que vino por el anuncio. Ahora que me acuerdo, tengo que escribir una carta. Venga a tomar el dictado. Me la estoy examinando. Déjese de perder el tiempo. Venga ya. Y usted vaya a buscar el auto que embargamos. ¿Quiere usted hacerlo? Con permiso. Gracias. Y usted. Gracias.